Para la gente buena, Tocari y mi compadre Oscar Bueno Quiero que tú me digas si es que me quieres o no Dime, no con mentiras, si lo nuestro se acabó Ya estoy cansado de verte distinta ¿Qué está pasando? Te veo tan cambiada Ya no te miro la misma sonrisa Que hasta la gente lo nota en tu cara Si es que no quieres vivir más conmigo Cojo mi camino y te dejo tranquila Si tú no quieres tener un hogar digno Tampoco vivirlo, no me lleves mentiras Yo no quiero que lo nuestro acabe Sin haber motivo, sin haber razón Si yo te quiero y tú eso lo sabes Que vivo contigo porque eres mi amor Yo no puedo seguir esta vida Que me tiene atormentada el alma Solo quiero que venga y me diga Para que no suframos mañana Y solo quiero que venga y me diga Para que no suframos mañana Si yo tengo para ti lo mejor Lo mejor, lo mejor Y yo tengo para ti lo mejor, lo mejor Para que no suframos mañana Para que no suframos mañana Nunca me imaginaba tener esta situación Nunca me imaginaba tener esta situación ¿Por qué? No quiero que no, no quiero que la vida Tampoco vivirlo, no me lleves mentiras Yo no quiero que lo nuestro acabe Sin haber motivo, sin haber razón Si yo te quiero y tú eso lo sabes Que vivo contigo, portate mejor Yo no puedo seguir esta vida, que me tiene atormentada el alma Solo quiero que venga y me diga, para que no suframos mañana Solo quiero que venga y me diga, para que no suframos mañana Si yo tengo para ti, lo mejor, lo mejor Yo siempre te llevo a ti, lo mejor, lo mejor Y yo tengo para ti, lo mejor, lo mejor Y tu eres para mi, lo mejor, lo mejor Que yo siempre te llevo a ti, lo mejor, lo mejor